La Alcaldía de Valledupar estableció un refugio temporal en la cancha El Dengue para 25 familias del asentamiento 9 de marzo, afectadas por la creciente del río Guatapurí. Como respuesta a la situación de vulnerabilidad que enfrentan 25 viviendas en la margen derecha del río Guatapurí, específicamente en el asentamiento 9 de marzo, la Secretaría de Gobierno dispuso un refugio temporal en la cancha El Dengue. Esta medida tiene como objetivo brindar un espacio seguro a las familias que se encuentren en riesgo de afectación, especialmente a las cuatro viviendas que ya han sido impactadas por la creciente en el cauce. La Oficina de Gestión del Riesgo en conjunto con las entidades operativas se encuentra en etapa de alistamiento y monitoreando el nivel de caudal del río Guatapurí. Llegamos hoy con las entidades operativas a visitar el 9 de marzo, que lamentablemente cuatro viviendas fueron afectadas debido a las fuertes lluvias. Nos brindó el acompañamiento de Defensa Civil, cuatro unidades, un rojo a cuatro unidades. Tuvimos el acompañamiento también de la Policía Nacional. Realizamos una caracterización y resultaron 25 viviendas en estado de vulnerabilidad. Por supuesto, están en una zona de alto riesgo que el alto caudal del río pueda llevársela y terminen afectadas. Vamos a establecer un refugio temporal en la cancha El Dengue, con todo el acompañamiento de las entidades operativas, como medida provisional para que estos ciudadanos que se encuentran asentados en el barrio 9 de marzo puedan salir de sus viviendas y así proteger sus vidas. La Administración Municipal, en conjunto con las entidades operativas, han construido un plan de acción de tal manera de prevenir los riesgos en las comunidades más vulnerables que se encuentra, por supuesto, la zona de la margen derecha del río Guatapurí. Finalmente, se anunció que la Administración Municipal, en conjunto con la Gobernación del Cesar y Corpo Cesar, está gestionando una inversión en la construcción de gaviones para reducir el impacto durante nuevas crecientes del afluente. Con estas acciones, Valledupar busca no solo atender la situación actual, sino también minimizar los riesgos de futuras emergencias en la margen derecha del río Guatapurí. Pebe Cesar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, V. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.